Los oruguitas, paran el viento, mientras se abrazan, con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuando, buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando, hay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen grisalidas, hay que partir y construir su propio futuro, hay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen grisalidas, hay que partir y construir su propio futuro. Come on, you idiots, you're two of us all! Come on, you idiots! You're two of us all! Come on! 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 No puede ser que aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más No puede ser aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro